Atención 1043, oficiales bajo fuego enemigo. Necesitamos oficiales en Gramercy, copien. Muy bien, ¿consideraron que si me arrestan, tendrán que pelear con todos los malos ustedes mismos? ¡Claro! ¡Gané la pelea! ¡Pero apuesto a que reciben beneficios médicos! ¡Buenas tomas! Parece que el hurto agravado ya es uno de los grupos alimenticios. ¡Guerra de comida! ¡Fuera una guerra por comida! ¡Ah, bien fin! ¡Ah! 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 Agentes disabled, justo que no quería ver. ¡Atención! ¡Viene una granada! ¿Eso te dolió? Bien, díselo a tus amigos. ¡Atención! ¡Ustedes son peores que los vendedores telefónicos! ¡Equipos de resistencia! ¡Reposan la situación en el Black Driver! ¡A fuerza de observar que está el texto! ¡Buscando al Spider-Man! ¡Oigan, caballeros! ¡Por eso estaban tan irritables! ¡Necesitaban una siesta! ¡Descansen! ¡Se viene una bomba! ¡La única manera de que pudieran ser más inoportunos es si también cobraran préstamos estudiantiles! ¡Suscríbete al Spider-Man! ¡Cuidado que me vean! ¡No puedo dejar a Rhyne escapar! ¡No puedo dejar a Rhyne escapar! Alerta, fugitivos están disparando desde vehículos robados Necesitamos oficiales en Gramercy, copien ¿Es tan ebrio o solo son estúpidos? ¡Te voy a espracir por todo el parabrisas! ¡Eso no te salvará! ¡Hora de matar al perdedor! Cual película de ciencia ficción distópica Aunque la ciudad no está muy lejos de eso Retrosiguiente escucha, estuvo en medio de una situación de rehenes Adelante, por favor Dios mío, pensé que iba a morir, pero... ¿Spider-Man apareció? Sin preocuparse por la seguridad Bueno, ¿me salvó? Fue pura suerte, pudiste morir ¡Atención, es el enemigo! ¡Resista! ¡Gracias! 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 Esos tipos de Sable son muy rudos. Mejor intervengo. Sí, intervendré. No sean cobardes. Solo atacan en manadas. Vamos, uno a uno. Hay Spidey para todos. No, así nos van a tratar a la gente en mi amigable gana. ¡Vamos! No quiero exagerar, pero estoy empezando a tomármelo como algo personal. ¡Ellos me atacaron, pero no soy el criminal aquí! ¡Aquí control! ¿Cuál es la situación en Bryant? Detuvimos una reunión ilegal de personal civil. Interrogan y publicarán los arrestos necesarios. ¡Le están dando mala fama a los mercenarios violentos! ¡Claro! ¡Gané la pelea! Pero apuesto a que reciben beneficios médicos. ¡Claro! ¡Aquí control! ¡Requiero autorización del estado al norte de Midtown! ¡Control! Persecución de un vehículo de fugitivos en curso. ¡Aquí control! ¡Suscríbete al canal! ¡Admítanlo! Solo se enlistaron por las mochilas cohete y recién ahora están comprometidos. ¡Hasta bajo arresto! ¡Atención, unidades! Vehículo policial bajo coacción. La ubicación es el Museo Mayer. ¡Cámbio! ¡Allá va! ¡Una faz de la reña! ¡No! ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Me encargaré de estos tipos antes de que lastimen a alguien! ¡Resista! ¡Cámenlo! ¡Se le dolió! ¡Ahora no puedo lidiar con esos payasos! ¡Llamando a los agentes en manja también! ¡Solicito actualización de su estado! ¡Gracias! ¡Métete con alguien de tu tamaño, Rino! ¡No hay nadie de mi tamaño, Vogue! ¿O tal vez podríamos solo hablarlo? ¡Rino! ¿Y el equipo? ¡Pensé que trabajabas solo! ¡Medios para un fin! ¡Toda la vida se trata de eso! ¿Y cuál es el fin de estos medios en particular? ¡Libertad! ¡Verdadera libertad! ¡No más traje! ¡No más Rino! ¡Ay, no! ¡Siempre me gusto el traje! ¡Es tan peculiar! ¡Es muy難o! ¡Ah! ¡No más! ¡Ay, no! ¡Siempre me gustó el traje! ¡Es tan peculiar! ¡Agradéceme, Vogue! ¡Sin traje! ¡Te causo menos problemas! Muy bien, Rino. Acabemos con esto. Nunca encargues a un niño de ocho toneladas el trabajo de un hombre. Terminemos con esto. ¡Scopy, te quiero! Pero sabes que es de mala educación, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si no aparecía? ¿Rogarle que se rindiera? ¡Sí, Gargan! Es justo lo que yo habría hecho. ¡Ay, si son una pareja de ancianos! ¡Ah! Así que ustedes y Octavius, ¿eh? ¿Ya tienen nombre? ¿Los seis del terror? ¿La media docena sucia? ¿Qué tal? Mataremos a Spider-Man a las seis y usaremos su pellejo de alfombra. ¡Gargan, por favor! ¡Haces el ridículo! ¡Debo detener a Scorpion! ¡Mis accesorios ayudarán! ¡Atrápalo, idiota! ¡Atrápalo! ¡Baja aquí y ayuda a Durak! ¡Chicos, por favor! ¡Hay suficiente de mí para todos! ¡Ah! 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 ¡Ari no le quitarán el traje! ¿Qué te prometió Octavius, Scorpion? ¡El dinero! Gargan no tiene principios. Solo busca su beneficio. ¡No es riesgo! ¡Le arrancaría la cara a Spider-Man gratis! ¡El dinero es un extra! ¡Déjate! ¡Eres ciego! ¡Eres tonso! ¡Apártate! ¡Si fracasamos por tu culpa, Gargan, conocerás el dolor que este traje provoca! ¡Inténtalo de la sarroga! ¡Deponio! ¡Tal vez yo sea el que te saque del traje! ¡Empiezo a sentir que ni siquiera necesito estar aquí! ¿Pueden resolver esto entre ustedes? ¡Ah! 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 ¡Cómo no lo viste venir! ¡Tus quejas me distan! ¡Ah! 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 ¡Escorpión cayó! ¡Es mi oportunidad! ¿Sabes qué hará Octavius si se entera de que fallaste? ¿Fallé? ¡Sí, fenómeno de circo! ¡Un poco de tiempo juntos les ayudará a aprender a jugar limpio! Muy bien, Yuri. Ya van cuatro. Solo quedan Lee y Octavius. Algo me dice que no serán tan fáciles, pero son la mitad de nuestro problema. Los casos de aliento del diablo están empeorando y Escorp no ha dicho nada sobre un antisuero. Temo que puedan venderlo al mejor postor. No esperaría menos de nuestro querido alcalde. Déjame el aliento del diablo. Tengo alguien especial en ello. Oye, Pete. Revisé bases de datos federales, estatales y de la ciudad. Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no está registrado. Solo se me ocurre otro lugar donde buscar. Los archivos personales de Norman. Ya revisé la computadora de su oficina. ¿Estás pensando en su penthouse? Ese edificio está lleno de hombres disabled. Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en un tiroteo. Lo sé, pero quizá puede entrar sin que me descubran. Podría escabullirme, encontrar la ubicación del laboratorio y salir. Si algo sale mal, te pediré ayuda. Bien. Es arriesgado, pero necesitamos esa ubicación. Espera a que me acerque y luego haz lo tuyo. Estarilita. Amigos, Rino y Scorpion están tras las rejas. Pero solo después de desatar el caos en un impludente choque con Spider-Man. Con suerte, no volverán a salir. Pero hay que estar preparados por si lo hacen. Los humanos normales están indefensos ante alguien como Rino. Así que, esta es mi propuesta. Saben de los perros policía, ¿verdad? Pues, ¿qué tal si entrenamos, equipamos y desplegamos rinocerontes policía? ¿Tienen un rinoceronte? Pues nosotros también, amigo. Bien, MJ. Estoy a un par de calles. Avísame si hay problemas. Gracias, Pete. Deseame suerte. Bien. El departamento de Norman está en el último piso, pero el elevador está cerrado. Debo entrar a la sala de seguridad y abrirlo.